Es hora de comenzar el juego Esta es la cumbia de Calamar Con la cherna Chucho de oro Pues quien mas Miran las instrucciones Esta es la cancion con la que puedes jugar Luz verde, luz roja Tu tienes que bailar, si no sabes jugar Pues mira a los demas, no te muevas Cuando yo te quede cantar Llegó el momento de jugar y de bailar con la cherna Prepárense, si se mueven, pierden Jugaremos, mueven, tengo un verde Señoras y señores, muy buenas noches ¿Cómo estamos? Otro programa más de Todos a Bailar Sureño Estamos transmitiendo totalmente en vivo Desde el puerto de Veracruz Desde las Palapas de los Chicos Damián Soy su amigo La Cherna El Chucho de Oro Y un gusto saludarlos como siempre Cada sábado en este programa Todos a Bailar Sureño Muy contentos de estar con ustedes Gracias a la gente que ya nos sigue A través de la pantalla chica La gente que nos ve a través de Facebook A través de la página de Fiera TV Y a través de la página de Todos a Bailar El día de hoy no me encuentro solo Como siempre, esta guapísima jarocha Que usted ya la conoce Jelly Gallardo que se encuentra con nosotros el día de hoy Y otro día más que me acompaña aquí en Todos a Bailar Sueño ¿Cómo estás Jelly? Saludos Muy bien, saludos a toda la gente Que nos está viendo ahorita a través de Facebook Y bueno, yo me siento bien contenta Oye, que me hayas invitado otra vez Oye, imagínate ¿Me puedo quedar? Es que ¿sabes qué? Esta muchacha tiró la cena Tiró los refrescos La producción Dijo, Chucho, otra vez va esta Jelly Gallardo contigo Bueno, pues bienvenida Ya que sea en casa, ¿no? Sí, claro, claro ¿Por qué no? Ya, acuérdate que el programa pasado Firmamos ahí contrato Firmamos el contrato carísimo Millonario, millonario Carísimo Le salió muy caro Así es Oye, gracias por estar aquí conmigo Bueno, sobre todo una gran amiga De aquí del Puerto de Veracruz Jarocha de Corazón Y bueno, pues vamos a invitar a la gente Jelly para que nos acompañe aquí en el programa Hoy tenemos un programazo Con un gran grupazo Que nos acompaña el día de hoy Sobre todo un gran amigo De aquí de lo que es Veracruz Así es Amigo de muchos años Muy contenta de que esta noche Este aquí con nosotros La verdad toca bien bonito Y no es porque sea mi amigo ¿Qué canción le vas a pedir? ¿Qué canción? Fíjate que hay una que me gusta Que se llama La rebanada de la sandía Ay, no, no, no ¿Por qué será? No sé, no sé ¿Por qué será? No sé, yo estoy pensando en otras cosas No, no es cierto Es que ya vio el video Hablando de rebanada Estoy pensando en otras cosas Amigo, ya te dije Que vas a dormir con el perro No tengo Insisto Bueno, te van a dejar afuera Bueno, bueno, bueno Oye Hoy nos acompaña nuestro amigo Nacho Montero Saludos a los muchachos Mira nomás Vienen bien brillosos Mis compadres Vienen bien brillosos Sí se bañaron Lo que hace el agua y el jabón Para que vean Para que vean Para que vean Oye Hoy vamos a tener un excelente programa Vaya pidiendo la música De este muchachón Aquí en el programa Su comentario aquí abajito ¿Y qué te parece Yandy si nos vamos con La primera melodía de esta noche? Así es Vamos a bailar Nada más y nada menos Que con Nacho Montero Aquí en su programa Todos a bailar Sureño Venga Sacúdelos 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 Estás feliz porque viniste a la playa, con el bikini que a mí siempre me ha gustado, pero Casito está sentado en la arena, mire el trasero como te lo hace gato, sacudelo, 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 sacudelo. Oye mami, y sacude tu culé, pero con Nacho, contero. Estás feliz porque viniste para el baile, con ese jeans que te queda gustado. Estás feliz porque viniste para el baile, con ese jeans que te queda gustado. Pero Casito está sentado en esa silla, mire el trasero como te lo hace gato, pero Casito está sentado en esa silla, mire el trasero como te lo hace gato, sacudelo, 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 sacudelo. Y el sabor lo traigo yo, y yo, nada. Y de verano, sacudelo, 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 sacudelo. Sacudelo, 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 sacudelo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y van a mover su tórica de A y Sancho Montero señoras y señores amigos y amigas vamos a bailar vamos a gozar y esa es su música y estamos en vivo y todos a bailar y arriba y con el nuevo rey Sancho Montero en el timbal alegre Ariel Uncanga y amigos y amigas señoras y señores el chamaco que los hace mover su tórica de A en el timbal alegre la parte más principal Ariel Uncanga y su timbalero mueve la cadera 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 dale primo fuego, fuego, fuego oye que favor oye que favor Nacho Montero y el aplauso que sea bonito para Nacho que bárbaro mueve la cadera mueve la cadera muévete cuando te toco que querrá decir muévete cuando te toco pues yo ya te toqué tienes que moverte que me toque que me toque la parte que dice mueve la cadera te voy a enseñar a bailar como bailan los jarochos aquí moviendo la cadera fíjate todos atentos en casita o sea pones pie enfrente y dice mueve la cadera a ver hazlo dale piecito enfrente y mueve la cadera mueve la cadera pero ahora ahora que nos toque el pedacito donde dice moviendo la cadera ahí donde todos se desbaratan ese pedacito échale Nacho échale Nacho practicando en casita también a ver piecito enfrente las manos arriba vamos a ver la cadera la cadera la cadera la cadera la cadera la cadera ah verdad oye que bárbaro está buena la roda está buena ¿qué dijiste? no 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 yo pensé que no ¿ya aprendiste o no aprendiste? sí sí aprendí sí aprendí ¿qué dice el público? ¿aprendió o no aprendió? sí ya ves están diciendo que sí están diciendo que sí que dice la gente en casita que nos mande un mensajito a ver si el chucho aprendió a bailar moviendo la cadera con Nacho Montero oye que excelente música el día de hoy aquí en el programa qué sabor excelente gracias a la gente que nos está viendo Nacho Montero ahora sí artista grande acá del sureste veracruzano pendiente la raza de Tampico porque nos lo vamos a llevar a este muchacho por el puerto Jaimú para que haga bailar a la raza de Tampico pero me lo regresas es prestado bueno ya si él se quiere quedar allá y los muchachos también Nacho te me regresas que se queden con los juanchos ahí en la laguna del carpintero ya se quiere llevar a todos los tecladistas como ven no pues hacemos cambalache unos de aquí para allá y otros de allá para acá para no hacer muchos ni muchos no no yo a mí me regresan a Nacho Montero por favor ya está oye Jenny pues hoy dónde estamos estamos aquí en la palapa de los chicos Damián y bueno vamos a invitar a la gente para que venga a disfrutar de este bonito lugar así es está cerquita del puerto de Veracruz 15 minutitos 10 minutitos por ahí del puerto de Veracruz cerquita la palapa de los chicos Damián aquí en Tejería Veracruz se come riquísimo marisco principalmente el filete así es el pescado los camarones las tostadas el coctel la campechana y el vuelve a la vida ya aprendiste también la verdad que sí excelente se come aquí en lo que es la palapa de los chicos Damián y aparte que tenemos diferentes platillos a la carta y también pues para si usted quiere traer a los niños tenemos también comida para niños para consentir al más pequeño del hogar y lo principal súper económico señores exacto económico al bolsillo oye y sobre todo ambiente 100% familiar tú puedes venir puedes pasarla bonito a festejar un cumpleaños puedes venir a bailar porque tenemos siempre todos los días música en vivo para que la gente venga a divertirse aquí a las palapas de los chicos Damián un excelente lugar para que tú vengas a divertirte aquí en el puerto de Veracruz así es yo soy del municipio de Medellín cerquitita por aquí cerquita siempre que me preguntan el mejor lugar para comer mariscos yo digo la palapa de los chicos Damián ándele y bueno excelente y la gente que nos está viendo que es de Tampico o de diferentes lugares de la República Mexicana y vengan aquí al puerto de Veracruz la verdad los invitamos a que vengan a conocer este lugar que está excelente para venir a comer así es así que vamos a seguir bailando disfrutando de esta bonita noche de sábado vámonos con más música de Nacho Montero súbele a la bocina la gente que está piseando ahí en la casa ahorita se está echando una cheve viene acá todo dar pues con la música de Nacho Montero y aquí también mi compadre está echándole todavía la cheve saludito de la buena saludita vámonos mi Nacho póngale más ambiente aquí en su programa todos a bailar sureño venga se llama la cumbia del sol vamos y adiós amigas señoras y señores los invitamos a bailar rico y sabroso que es la cumbia del sol tenemos Nacho Montero oye mami yo cantador cumbia sabrosa estamos en vivo buenas noches Cuba con esta cumbia cumbia del sol el horizonte se va a aclarar y todo el mundo quiere bailar la nueva cumbia cumbia del sol sabrosito 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 sabroso cumbia sabrosa chiquita chiquita oye pero que rico lo bailan hola sabroso 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 Con esta cumbia, cumbia del sol, el horizonte se va a aclarar y todo el mundo quiere bailar, la nueva cumbia, cumbia del sol, sol. Rico, 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 desde el bello y pismo, bordo de Veracruz, el vivo, es Nacho Montrero, el nuevo rey, oye, mami. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que me encanta la música en vivo para ti ¡Vámonos! ¡Qué rico salón! ¡Vaya prisa! ¡Ay, repícame el timal! 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 ¡Mueve la cadera, mueve la cadera! ¡He llegó! ¡Y estamos en vivo! Oye que bonito Oye que ritmazo Y el líder ese Muchachón Nacho Montero Que bárbaro Excelente música Que sabor Excelente grupo El día de hoy Aquí en el programa Todos a bailar sureño ¿A poco no se da buena música En Veracruz? No en serio Mis respetos Yo siempre lo he dicho Desde que llegué aquí Al Puerto de Veracruz En el primer programa Mis respetos Para todos mis amigos Y colegas de la música De acá del Puerto de Veracruz Excelente música Que hay aquí Excelentes músicos Un saludo para todos ellos He tenido el gusto De conocer a muchos Aquí en el puerto Y la verdad Mis respetos para ellos La verdad en serio Así es Se baila bonito Sabroso De acachetito De acachetito No ahorita Esta rola No era de acachetito Pero si trae No si trae Esta rola era para darle Con todo al tacón Dice Para adentro Para todo Oye Yo ya quería bailar De acachetito Y trae puras de cadera Puras de cadera Como ver la cadera Oye Excelente música Oye Nacho Montero Síganlo en redes sociales Ahorita vamos a hablar con él Para que nos diga Donde pueden contratarlo A la gente que le está gustando Su música Allá en casita La gente que lo está viendo El día de hoy Y bueno pues Vamos a estar hablando De muchas cosas más El día de hoy Así es Y a toda la gente Que está a través De su teléfono celular A través de su pantalla Bueno Desde cualquier dispositivo móvil Que tengan Y nos estén viendo Deben de compartir Claro Así es Y así ahorita que nos están viendo También te tienen que ver A ti en tu programa de radio Jenny sabemos que tiene Su programa a través De las redes sociales También Dile a la gente Cómo te pueden encontrar Me pueden encontrar A través de Facebook Como El Sabor de la Cumbia Ahí me van a ver Todos los días de lunes Bueno hoy no Hoy no porque hoy no la trajimos Pero todos los días De lunes a viernes De 8 a 9 de la noche Ya saben A través del Sabor de la Cumbia Hacemos radio Stream Ahí en Facebook Órale Ahí para que Le echen un mensajito Raza Grupera De acá del sureste Para que suene su música Acá en el puerto Que me pidan música De Nacho Montero Y también de Mía De La Cherna De La Potencia Musical Te voy a confesar No pone Mía No pone Mía No pone Mía No pone Mía Te voy a confesar No, no pone Mía Te voy a confesar algo Y te voy a confesar No, no, no Te voy a confesar algo Nos pedían mucho ¿Sabes qué canción? Sí Scooby Doo Pop Ah, ya ves En serio En serio Y hace rato Te estuve preguntando Sobre la canción Porque me la piden muchísimo Esa canción Yo dije Bueno ¿Por qué me pedirán Tanta esa canción? Pero por ahí Vayan a seguirnos A TikTok Que ya hicimos Un TikTok Esa muchacha de TikTok No, hombre Si supieran cuántos chicos Llevamos grabados ahorita Como 20 mil Como 20 mil Y todos nos salieron mal La verdad que sí Síganla ahí en redes sociales Jenny Gallardo Ahí síganla Y bueno En su programa también A través de redes sociales Así es Al saludo de la cumbia Vámonos Con más música Para que siga bailando Con Nacho Montero Que trae buen ambiente El día de hoy Aquí en su programa Todos a bailar Sureño Vámonos Oye mami Vamos a bailar La Cobra La Cobra Hola Abraza Sale, sale La Cobra La Cobra es un poco nerviosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a regalar la cumbia Sé que la voy a encantar Es que la cura es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a regalar la cumbia Sé que la voy a encantar Sabor Sabrositos, sabrositos, sabrositos Oye lomá a mí ¡Cumbia! ¡Hola! Música La cobre es un poco nerviosa y no quiero hacerle enojar Le voy a regatar la cumbia, sé que la voy a encantar Que la cobre es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a regatar la cumbia, sé que la voy a encantar ¡Qué rico! ¡Sabrositos, sabrositos, sabrositos! ¡Hola! ¡Sabor, sabor, sabor! Música Seguimos bailando, seguimos tocando gente bonita El ritmo y el sabor de Nacho Montarón ¡Y estamos en vivo! Música Y recargados de sabor ¡Ay, mi amigo! Música ¡Se soltaron los caballos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Fernando Camarillo. Perfecto, ¿originarios de dónde? Todos de la zona de Tlalisco. Oye, ¿cómo hay músicos ahí en ese lugar también? ¿Y el de por allá va? ¿También? ¿De Medellín? Bueno, casi, casi por ahí cerquitas, ¿no? ¿No estás cerquitas? No. ¿Está lejos? Ah, bueno. Bueno, pues ya te van a llevar los muchachos a vivir para allá, ¿eh? Oye, Nachito, pues gracias por estar aquí en el programa. ¿Algo que quieres decirle al público, a tus seguidores que están viendo el programa? Hombre, pues que nos sigan, que sigan la huella de Nacho Montero y ahorita sobre todo con Fiera Récords. Ahí vamos, todo para arriba. Perfecto, no les pierda la huella a Nacho Montero, artista ya de Fiera Récord, síganle la huella. Ya toda su música se va a estar escuchando en todo Tampico, Madrid, Altamira y lo que es el norte de Veracruz y también allá en Nuevo León. Muy pendiente, raza, con Nacho Montero, échale el ojo porque ese muchacho trae buena música, buen sabor, buena alegría de aquí del puerto de Veracruz. Nacho, ¿qué te parece si nos vamos con más música? Para que sigas por ahí poniendo a bailar a todo el público que está en casita. Ustedes súbanle a la bocina, no se despeguen porque todavía tenemos más música aquí en el programa de Todos a Bailar Sureño. Se quedan con más música, Nacho Montero, suena bonito aquí en el programa. Vámonos, venga. Vamos a bailar el ponchadito, compadre. ¡Cumbia! ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailar! ¡Baila, cuñado! Los domingos yo y mi negra, vamos al baile, no nunca sale sola, dice. Y ser su mami, me llevas a tu hermanito ni acá, pa' que se cuide. Entonces en ningún momento deje que te descuide. Cuando llegamos al baile, tu hermano se va a la barra. Y se toma un trago de ron, y se pone hasta el corazón, y se toma un trago de ron, y se pone hasta el corazón. Y mi novia muy despacito, te agarra y me dice así. Si quieres bailar juntito, vámonos a lo oscurito. Si quieres bailar juntito, vámonos a lo oscurito. Nomás no te rimes mucho, porque ahí anda mi hermanito. Nomás no te rimes mucho, porque ahí anda mi hermanito. Y pesa 200 kilos, y está medio ponchadito. Y pesa 200 kilos, y está medio ponchadito. Y pesa 200 kilos, y está medio ponchadito. ¡Rigo! Y creo que está medio pasadito, compadre. ¡Vaya, Chucho! ¡Pachana! Los domingos yo y mi negra, vamos al baile, como nunca sale sola, dice. Dice su mami, te llevas a tu hermanito, hija, pa' que te cuide. Entonces en ningún momento dejes que te descuide. Cuando llegamos al baile, tu hermano se va a la barra, y se toma un trago de ron, y se pone hasta el corazón. Y se toma un trago de ron, y se pone hasta el corazón. Y mi novia muy despacito, te agarra y me dice así. Si quieres bailar juntito, vámonos a lo oscurito. Si quieres bailar juntito, vámonos a lo oscurito. Nomás no te rimes mucho, porque ya anda mi hermanito. Nomás no te rimes mucho, porque ya anda mi hermanito. Y pesa 200 kilos, y está medio ponchadito. Y pesa 200 kilos, y está medio ponchadito. Y pesa 200 kilos, y está medio ponchadito. Cumbia, hablamos ahora. Hola. ¡Vamos, Nícate! ¡Venga la que flota! ¡Oye, qué sabor! ¡Oye, qué sabor! ¡Que estamos en el río, gente bonita! ¡Y todos a bailar sureño! ¡Búa! ¡Oye, Nacho Montero! ¡Oye, mami! ¡Y arriba de esa pared! ¡Y arriba de tu licoya! ¡Y señor! ¡Vaya por los lirios, papáres! ¡Vaya, oye! ¡Vaya, freddy! ¡Vaya por los lirios, papáres! ¡Vaya, freddy! ¡Vaya, chines! ¡Vaya, chines! ¡Vaya, chines! ¡Vaya, chines! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Esa chica robó la atención porque se mueve muy suavecito. Esa chica robó la atención porque se mueve muy suavecito. A la chica le gusta bailar y no sabe que siempre se son. Nadie puede dejarla de ver, yo le digo cuál es la razón. Se le levanta el pelo y se le ve la nuca, se le levanta la corda y se le vela. Se le levanta el pelo y se le ve la nuca, se le levanta la corda y se le vela. Una chica llegó a bailar con una palda y su pelo gordito. Una chica llegó a bailar con una palda y su pelo gordito. Esa chica robó la atención porque se mueve muy suavecito. Esa chica robó la atención porque se mueve muy suavecito. A la chica le gusta bailar y lo hace con mucha pasión. Nadie puede dejarla de ver, yo le digo cuál es la razón. Se le levanta el pelo y se le ve la nuca, se le levanta la palda y se le vela. Se le levanta el pelo y se le vela la nuca, se le levanta la palda y se le vela el ojo. ¡Ajá! Y todos a bailar sureño. ¡Rico, pop! ¡Rico, pop! ¡En movimiento! ¡Eso! Y como bailarina, ¿eh? ¡Ea, ea, 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 ea! Estamos en vivo, gente bonita Y que rico lo bailan, eh ¡Puro sabor! ¡Eso, eso! ¡Puro movimiento de cadera negra, eh! Y vivirá que hoy ¡Para el mundo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ari Lucas, eh! ¡Eh, eh! ¡Oye, qué sabor! ¡Oye, qué bonito! ¡Puro movimiento de tierra récord! ¡Poco! ¡Pocoero! ¡Poco! y 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 pues el día de hoy un programazo que tuvimos con todo, la verdad la excelente música de Nacho Montero, pero bueno como todo al principio tiene un final, hemos llegado a la parte final del programa y la verdad muy contentos muy agradecidos de estar aquí en el puerto de Veracruz sobre todo en estas bonitas instalaciones de las Palapas de los Chicos Damián gracias como siempre por ese gran recibimiento gracias a la gente que viene a disfrutar de ese bonito lugar y bueno la que vino el día de hoy a presenciar el programa de todos a bailar sureño, muy contentos y bueno queremos darte las gracias por haber estado aquí en los programas de todos a bailar y que seas parte ya de este programa, gracias a ustedes por haberme invitado, la verdad me siento bien contenta, no espero, yo espero que no sea ni la primera ni la última que sean muchas más de estar aquí divirtiéndome alegrándome, bailando y sobre todo escuchando buena, buena música buena cumbia jarocha señores exacto, bueno pues que te sigan en tus redes sociales, invítalos a la gente para que te sigan, me sigan a través de el facebook como Jessly Gallardo y así aparezco en todas las redes sociales youtube, facebook, instagram que más tiktok en todas ahorita vas a tener como mil seguidores ahorita que nos vayamos de todos a bailar si verdad te van a seguir porque me levanté la palma y se me vio nacho montero muchas gracias por haber estado en el programa muchachos excelente mi respeto para cada uno de ustedes excelentes musicazos de aquí de lo que es el sureste veracruzano soy su amigo la cherna chucho de oro, cuídense mucho una producción de fiera récord al manager rozaro atrás de cámaras Isidro Mendoza la producción y bueno gracias al señor Darío a toda la gente que elabora aquí en las palapas de los chicos Damián por su excelente atención a mi camarada también un saludo a toda la gente que viene a disfrutar como siempre aquí de estos bonitos lugares muchas gracias soy su amigo la cherna chucho de oro gracias Lesslie por haber estado con nosotros gracias nos vamos a despedir con más música de Nacho Montero aquí en su programa todos a bailar sureño vámonos a bailar venga para mi gente del norte se llama cumbia jalada cumbia cabrón oye mami de arriba a mi me gusta bailar la cumbia pero del norte porque escalada a mi me gusta bailar la cumbia pero del norte porque escalada y yo lo bailo con una chica que se revuelve y no esté delgada y yo lo bailo con una chica que se revuelve y no esté delgada se baila jalón se baila jaladito y la gente que lo baila bien bonito se baila jalón se baila jaladito y la gente que lo baila bien bonito se baila jaladito y la gente que lo baila bien bonito se baila jaladito y la gente que lo baila bien bonito Para que los gocen y compadre la dicha Vaya chapaquito ¡Jujú! ¡Cumbia! ¡Sabor! A mí me gusta bailar la cumbia Pero del norte porque es jalada A mí me gusta bailar la cumbia Pero del norte porque es jalada Y yo lo bailo con una chica Que se revuelve y esté delgada Y yo lo bailo como una chica Que se revuelve y esté delgada Se baila jalao, se baila jalaíto Y la gente que lo vuela bien bonito Se baila jalao, se baila jalaíto Y la gente que lo vuela bien bonito Se baila jalao, se baila jalaíto Y la gente que lo vuela bien bonito Se baila jalao, se baila jalaíto Y la gente que lo vuela bien bonito Y para que lo goce mi gente En esta listo ya Monterrey, Campico, Altamira Y de ahí para arriba Y de arriba Monterrey Y de arriba el olivio Y de arriba el bolivio Y de arriba el bolivio Y de arriba mi gente de los olivio Oye pero que sabor Y de Campico para el fútbol ¡Gracias! Es hora de comenzar el juego Esta es la cumbia del canabar ¡Con la cherna! ¡Chucho! Pues ¿quién más? ¡Quien habla de instrucciones! Esta es la canción con la que puedes jugar ¡Luz verde! ¡Luz roja! Tú tienes que bailar Si no sabes jugar Pues mira a los demás No te muevas Cuando yo deje de cantar ¡Cuárra! Llegó el momento de jugar Y de bailar con la cherna ¡Prepárense! Si se mueven ¡Fierden! Jugaremos ¡Muévete!